Ya llegué con mi nuevo tumbao Ya llegué con mi nuevo tumbao Échate, vaya, que lo vas a soltar Y se va a cortar mi nuevo tumbao Déjame decirte que este ritmo está caliente Todo este ritmo sí que viene diferente Pa' que descanses de esos ritmos que traen Días tranquilas y suenan igual Échate, vaya, que lo vas a soltar Si llegué a cortar se van a quemar Échate, échate, vaya Mira que lo voy a soltar Échate, vaya, que lo vas a soltar Oye que yo vengo a guarrachar Ahora yo vengo, yo vengo a chupachar Si llegué a cortar se van a quemar Échate, échate pa' allá Mira, mami, mami, lo voy a soltar Échate pa' allá, me lo vas a soltar Échate, vaya, que lo vas a soltar Si llegué a cortar se van a quemar La visa de yo ya que llegó Échate, vaya, que lo vas a soltar Si llegué a cortar se van a quemar Si llegué a cortar se van a quemar De nuevo a tu tal Cigarate, cigare ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice!